Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Criterios y Escalas Médicas. A continuación les traigo un video de carácter educativo acerca de Pediashur. Pediashur. Pediashur es un suplemento alimenticio indicado para los niños entre 1 y 13 años de edad. Viene en polvo y en diferentes sabores como vainilla, fresa, chocolate. Asimismo también tiene su presentación líquida. En cuanto al mecanismo de acción, Pediashur estimula el crecimiento y el desarrollo de los niños. Gracias. En su composición hay minerales, vitaminas, carbohidratos, ácidos grasos. En cuanto a los minerales, tiene potasio, cloro, calcio, fósforo, zinc, hierro, magnesio. En cuanto a las vitaminas, tiene la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D, asimismo como biotina y colina. En cuanto a la preparación, se debe preparar 5 medidas en 190 ml de agua hervida y fría. Luego se debe agitar vigorosamente. Es importante tener en cuenta que una vez abierto, el tarro se tiene 3 semanas para consumir. Asimismo, conservarlo en un lugar fresco y con una temperatura adecuada. En cuanto a las precauciones, se debe tener precaución en aquellos niños que han presentado una alergia o hipersensibilidad al producto en una administración previa. Asimismo, se debe tener precaución en niños con alergia a las proteínas de la leche de vaca. Asimismo, se debe tener precaución que este es un suplemento alimenticio y de ninguna manera reemplazará las comidas. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil el presente video. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.